Reanudamos la sesión. El señor Zulueta estaba en el uso de la palabra. Sí, con la venida. El que dio luz verde entonces era el subdirector general operativo. El que dio luz verde era el subdirector general operativo. Me han llegado a través de mi comisario o jefe. Mire, ¿usted oye en algún momento que alguien dijera riesgo cero? Nunca. ¿Esa terminología la emplean habitualmente ustedes, no creo? Yo es la misma vez que oigo esa palabra, en mi vida. ¿No sabe qué puede significar? No. ¿Usted le vio al señor Díaz de Mera? ¿Le vio? Sí, le vio allí. Lleva luego con el subdirector general operativo. ¿Se comunicó usted con él? Hablamos algo del tema, sí. ¿A usted le dijo a él, le informó de que iban a entrar a la casa? No, a él directamente no. Eso lo hablé con mi comisario. ¿Quién habló con él? ¿Lo sabe? En cuanto a la intervención, sí. Mi comisario, yo todo allí, como estaba el jefe del GEO, yo todo lo hacía a través de él. Vale, entonces, la cadena del comisario, ¿y usted es su comisario y su comisario a él? Sí, lo que pasa es que mi comisario llegó media hora más tarde, antes había llegado ya el director general con el subdirector, entonces sí que hablé en un primer momento con ellos. Mire, usted ha dicho que sabía que habían colocado explosivos detrás de la puerta. Sí. Y que si se acercaba la policía, que les había... usted sabía que alguien había dicho, algún familiar, que desde dentro habían avisado que si se acercaba la policía los iban a explosionar. Sí. Sabiendo eso, ¿por qué usted deciden poner a explosionar la puerta? Bueno, porque era... pensamos dentro de la planificación que era la idea menos mala para poder hablar con ellos y que le pusieron su actitud. Estaban atrincharados en la vivienda. Que la mejor manera de hablar con ellos era explosionar la puerta... No, era abrir la puerta. Abrir la puerta. El sistema de apertura quizás pueda ser lo de menos, pero para hablar con ellos teníamos que abrir algún hueco y abrimos la puerta. Usted ha dicho que cuando se abre la puerta, hasta que explosiona el inmueble, pasan unos cuatro minutos. Sí, más o menos. Según la televisión. Yo lo he sabido eso después, según la prensa y la televisión. ¿Usted llegó a ver... cuando estaba la puerta abierta, ¿usted vio lo que había en el interior del inmueble? No, vimos el pasillo, vi puertas de habitaciones y en ningún momento llegué a ver lo que había dentro de ellas, evidentemente, ni a ninguno de los que estaban allí, de los moradores. Pero usted dice que le dispararon desde dentro. Sí, sí. Varias veces. ¿Le dispararon desde dentro, pero no vio usted a nadie? No llegué a verlos, no. No, porque no salieron para efectuar los disparos, los hacían desde dentro. Somando simplemente un brazo se puede disparar, somando un brazo a un pasillo, nada más. ¿Usted vio en el trozo de pasillo que usted vio, había explosivos, había...? No, allí no había restos de nada. Vamos, bultos grandes no había. El suelo sí estaba sucio, pues de nuestra apertura quizás sería algo suyo, pero no había cantidad de explosivos apreciables a simple vista, no había nada. Usted dice que lo de los explosivos en la puerta, usted creo que ha dicho que en los explosivos en la puerta o era una trampa o era un explosivo. Una cosa o la otra. Por eso, y al explosionar la puerta vieron que era una trampa, ha dicho usted. Bueno, es que no sé si lo he entendido bien. No, yo nunca he sabido si es una trampa. La única información que teníamos es una llamada en la que había posibilidades de que hubiese explosivos detrás de la puerta. Entonces, ante la poca información la vimos como válida. Entonces, simplemente necesitamos la apertura para abrir esa vía de comunicación y de pasos y servía a destruir sus explosivos, esa trampa o lo que fuese. Por eso, si destruyeran el explosivo que presumiblemente estaba detrás de la puerta. Pero que en algún momento supe si el explosivo estaba amontonado, por amontonarlo contra la puerta, o preparado como trampa para explosionar. Pero que había la posibilidad de que por simpatía explosionara todo. ¿Perdón? Que había la posibilidad de que por simpatía explosionara todo también. Lo desconozco. De tal forma, si la trampa era para la policía, evidentemente ellos, si querían conservar su vida, estaban en el fondo de la vivienda esperando que muriésemos los policías. Entonces, cosa que no sucedió. Ni una ni la otra. Mire, lo del compañero de ustedes que vivía en el inmueble de al lado, ¿cuándo tuvieron conocimiento de ello? Pues en torno a las siete y media, que fue cuando llegó mi jefe. ¿Usted habló con él? Sí. ¿Le preguntó si él tenía conocimiento previo de que estas personas vivían en ese inmueble? No, de ese tema no hablamos. ¿De eso no hablaron? No. ¿Nunca le preguntó? No. ¿Sabes que aquí si viven árabes? Nada. ¿Que se había? Sí, sí, le preguntó. Si tenía conocimiento de... ¿Si eran árabes o algo? No, de cuántos eran, de quiénes eran, de quiénes vivían. No, porque él dijo que le estaban super tranquilamente hasta que le tomaron el timbre para desalojarle. Entonces, ahí es la primera vez que él supo... Y por supuesto que no sabía nada del tema. Ya. Usted ha dicho que él es el que se facilitó la entrada al inmueble porque era simétrico. Sí. ¿Pero era el quiso al lado? Era vecino, sí. ¿Y era el vecino y el inmueble era exactamente igual? Simétrico. Sí, él me hizo simétrico y entiendo que es igual. Y además para nuestra información operativa nos servía perfectamente. ¿Cuánta carga emplearon para abrir la puerta a ustedes? Uno a muy pocos gramos, menos de cien. En los cuatro minutos, ¿cien gramos? Menos, bastante menos de cien. En los cuatro minutos que dice que tardaron desde que estaba la puerta abierta hasta que explosionó ese inmueble, ¿dónde estaban ustedes? Pues vamos a ver, desde el rellano, ya lo comenté antes, a unos dos metros de la puerta estaba el primero con el escudo, que fue el compañero fallecido, yo detrás, y detrás todos los miembros, escaleras abajo y otros tres, escaleras arriba. Bueno, seguidos, unos pegados a otros, bueno, más o menos. Mire, usted ha dicho, o sea, estaban en el portal todo el tiempo. En el portal, bueno, no en el portal, en las escaleras de bajar hacia el portal. Digo, dentro del inmueble. Y usted ha dicho que es el que mantuvo las conversaciones con ellos, pero conversación... No, no, no exactamente conversaciones, simplemente yo les decía que pusieron su actitud, que tenían que salir, que aquí estaban rodeados, no había forma de escapar de allí, siempre se podía arreglar de una mejor manera, y la respuesta eran voces en árabe, sobre todo, y disparos. Y alguna vez, algo en castellano me decía que entrásemos. Mire, se habían conseguido desalojar el inmueble, dice usted que los inmuebles también accesorios, sabían que tenían explosivos en el interior. En situaciones similares a la presente, ¿no hubiera sido más factible esperar? Pues, mire, el GEO recaba información para la intervención que corresponda. Si el cabeza de la policía, el subdirector general operativo en aquel caso del incidente, que es el que maneja la información, y todos los grupos que allí participan a una hora determinada, dice que es el momento, yo no tengo por qué dudar nada, porque yo no manejo casi nada de información, la que voy consiguiendo, y la primera que me prestaron cuando llegué al lugar. Entonces, si él, que maneja toda la información, considera que es el momento oportuno, yo no tengo por qué discrepar, ni simplemente adecuar la intervención del GEO a ese momento. ¿Por qué no grabaron ustedes la intervención? ¿Por qué no la grabaron? Nunca grabamos las intervenciones. ¿Intentó usted ponerse, o dio el orden de que alguien se pusiera en contacto con la familia de las personas que estaban en el interior? ¿Con las familias de...? ¿Con los familiares de las personas que estaban en el interior de la casa? ¿Cómo, perdón? Antes ha dicho que tuvo conocimiento de que las personas que estaban en el interior se pusieron en contacto con los familiares. No, no, yo no he dicho eso, yo he dicho que... No, ha dicho nada más, perdón, ha contestado exclusivamente a cómo tiene, cómo le transmiten la información sobre posibilidad de que hubiera explosivos detrás de la puerta, exclusivamente. Ahí es cuando ha hecho referencias familiares. ¿Y usted llega a tener conocimiento de que algún familiar de alguna persona que está en el interior se ha puesto en contacto telefónico? Bueno, ya lo dije antes, una llamada, parece ser que al 091, en la que decían que habían colocado explosivos detrás de la puerta y que si entraba la policía, pues se iba a explosionar. Pero no sé ni de qué familiar era ni de qué morador de la vivienda en concreto. ¿Se interesó por saberlo? ¿Se interesó por saberlo o no? Bien, fórmulo protesta ni más preguntas. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia de la sala, por la defensa de Osman de Canaúi. Una única pregunta, señor, vamos a ver. ¿Ustedes siguieron sus protocolos de actuación normales para proceder a esta intervención o se apartaron en algo de ellos? Perdón, de la corte, es que no... ¿Que si siguieron los protocolos, la forma de actuación normal o si se apartaron de esos protocolos en algo? No, no, seguimos los protocolos de actuación normal, normales. No hay más preguntas. Gracias, ¿alguna defensa más? Con la venia de su señoría, de la defensa de Suárez de las Horras. Una sola pregunta, señor. Dijo usted que ustedes volaron la puerta con unos 100 gramos de explosivos. Menos de 100 gramos y en ese momento entablaron una conversación que duró como unos 4 minutos. Algo menos, sí, más o menos. Al transcurrir de ese tiempo voló el edificio. Sí. ¿Dónde estaba la carga que voló el edificio? ¿Sabe usted qué sitio del inmueble? ¿Dónde estaba? La carga que hizo volar el edificio. No lo sé, lo sabía con posterioridad. Sería contestar algo que se ha vido después por la prensa y por qué estaba allí. En ese momento no lo sabía, otra pregunta. No lo sabía. No lo sabe. ¿Usted no la llegó a ver desde la puerta? No, no, no. ¿Por su conocimiento de la situación, al oír usted la explosión, consideró que estaba muy dentro del edificio cerca? No lo haría la pregunta, es valorativa. Otra pregunta. Ninguna pregunta más, señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí. Con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugier. Únicamente para preguntar al testigo si recuerda la explosión, ¿de qué color era el humo? Vamos a ver, yo ni conscientemente sentí la explosión, perdió el conocimiento cuando se produjo. No tengo ni idea de lo que pasó allí después. Muchísimas gracias. ¿Alguna más? Una aclaración. La defensa de Rachita Gleif. Señor, usted ha dicho que varios miembros de su grupo o de otros compañeros estaban por las escaleras arriba y otros escaleras abajo y otros a Rillano. ¿Es así, señor? Cierto. Bien, ¿habéis calculado en aquel entonces la onda expansiva, en el caso hipotético, que había ocurrido que explosionaran los explosivos que tenían los terroristas, hacia qué dirección se iba a ir? No he entendido bien la pregunta. Es que la pregunta, tal como la han formulado, tiene unas 500 respuestas. O sea, ¿qué cantidad de explosivos? ¿Dónde estaba y hacia dónde era la onda expansiva, señor Letrado? Porque si no, la pregunta no puede ser pertinente. Ha bruto un abanico de hipótesis imposible. Entonces, modifico la pregunta. No, pregúnteles. ¿Sabían ustedes qué cantidad de explosivos podían tener? Ellos dentro. Lo ignoro. ¿A partir de ahí? La colocación de los obres, ¿había también al mismo grupo de los TEDACs también? Perdón, es que no lo entendí. En el mismo momento, en Rillano, en el escalero, ¿había tanto TEDACs como hoy día? Que sí, junto a ustedes en la escalera, en la zona del piso de Antorrellano, arriba o abajo, había TEDACs además de GEO. No, siempre las intervenciones del GEO se desaloja y los únicos que están en el lugar son los miembros del GEO. ¿El tiroteo, cuando se produjo, era para dos partes, es decir, por los GEOs y por los terroristas? El tiroteo fue de los terroristas hacia nosotros. Nosotros no hicimos ningún disparo. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Ya se puede marchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Que comparezca al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con número ahora sí 28.354. Es el 168 de la lista. Señor, mire, los que quedan, el 167 al 169, renunciamos las acusaciones a 1, a 4 y a 16, por escrito. Queda, por lo tanto, la de Doña Ángeles Pedral. De acuerdo, no, se lo decía para que el inicio fuese... Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, gracias. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Comparce usted, como sabe, en calidad de testigo. ¿Juro o promete decir verdad? Lo juro. Como también sabe por otras intervenciones, si incumpliera la obligación que acaba de contraer, puede incurrir en un delito de falso de testimonio, castigado con pena de prisión, multa y accesorio de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que pueda impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Díganos, por favor, su categoría profesional y destino actual. Actualmente soy subinspector y estoy en la unidad central de expulsiones y repatriaciones. ¿Y en la fecha de los hechos, era usted miembro del GEO? Sí, señoría. Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas que le va a formular la acusación particular constituida por Doña Ángeles Pedraza, por Tero Sintos. Con la venida, señor presidente. Vamos a ver, usted participa en lo que es el asalto al piso de Leganés, ¿no? Afirmativo, sí. ¿Cuándo recibe usted la orden de irse a su unidad y que la unidad se organice para acudir a Leganés? Pues a mí me llamó el comisario jefe en torno a las cinco y media, seis menos cuartos de la tarde. ¿Y cuánto tardaron en llegar al piso, al sitio? Bueno, estuvimos preparando material, organizamos dos núcleos, salió primero un núcleo, después yo salí en el segundo núcleo. Y, bueno, yo calculo que llegaríamos al lugar, a Leganés, en torno, entre las siete y cuarto y las siete y media. En total, ¿cuántos miembros del GEO intervienen en esta operación? Creo recordar que éramos... Aproximadamente. Catorce, unos catorce. Unos catorce, distribuidos en dos grupos, ¿no? Bueno. Hasta allí llegamos en dos núcleos diferentes, pero luego la intervención era en un solo grupo. Vale, bien. Cuando llegan allí, supongo que lo primero que hacen es ver qué tipo de medidas se han tomado, si se han desalojado del edificio. ¿Qué medidas ven ustedes que ya se habían tomado y cuáles faltaban por tomar? Previasa su intervención. Bueno, yo lo que sé, o lo que sabía en aquel momento, según nos habían dicho, es que aquello estaba desalojado. Y yo poco más, respecto a eso, yo poco más información tenía. Yo tenía una labor muy concreta. ¿Y cuál era su labor concreta? Bueno, yo estaba a las órdenes del jefe del grupo, de nuestro grupo, y a mí me encomendó la misión de abrir la puerta del piso. De abrir la puerta del piso. Bien. Vamos a ver. ¿Ustedes tenían conocimiento de que dentro de la casa, o les habían dicho, que pudiera haber explosivos, incluso explosivos apilados contra la puerta? Sí, nos dijeron que cabía esa posibilidad. Que había esa posibilidad. O sea, ¿cómo iban a entrar en el piso? ¿Mediante un ariete para derribar la puerta o con explosivos en la puerta? Poniendo una carga controlada en la puerta. Una carga controlada. A pesar de que pudiera haber explosivos detrás de esa puerta, no le iba a afectar. Bien, por favor, cuente lo que hacen ustedes, porque me parece que van un poco desviados. O sea, ustedes colocan la carga y ¿qué hacen seguidamente? ¿Se quedan allí? ¿Se van? No, nosotros pusimos una carga controlada, que es una carga muy pequeña. Y una vez que abrimos la puerta, tomamos posiciones. Pero antes de cuando explosiona la carga, ¿dónde están ustedes? Nosotros estábamos en el exterior del edificio, porque se hizo... Eso lleva una línea, una línea y se hace desde fuera. Señor Retrado. Ya. Bien, vamos a ver. ¿Participa usted en el arrojo, en la tirada de ese gas que se introduce dentro del piso? Bueno, como he dicho antes, yo tenía una misión concreta y luego yo estaba allí, pero yo no arrojé gas. Bien, no lo arroja. De todas maneras, ¿sabe usted qué tipo de artificio de gas se utiliza? No, lo desconozco. Sé que es un gas tipo lacrimógeno, pero no sé qué tipo es. No sabe. ¿Qué se lanzó, manualmente o con un...? No, bueno, un dispositivo mecánico, con una escopeta. Con una escopeta. De acuerdo. ¿Estaba usted entonces, si no me equivoco, al lado del compañero que resultó muerto, no? No le sé precisas si estaba precisamente al lado de él. Lo que sí dice es que estábamos todos en tres metros cuadrados. O sea, que estaban ustedes realmente muy cerca de la puerta. Sí, relativamente cerca. O sea, con lo cual, perdón que le diga, incluso una propia explosión les podía... A ver, señor Letrado, la pregunta es Caciosa. ¿Está usted confundiendo el momento de la explosión del piso con el momento de la voladura de la puerta? Perdón, señor presidente, no estoy confundiendo. Le estoy preguntando si no era peligroso, precisamente, estaban colocando una carga, sabiendo que podía haber explosivos detrás de la puerta, y se encontraban en un rellano de tres metros, si no le parece que eso era peligroso. Yo le vuelvo a repetir que eso no es lo que está diciendo. No, pues yo creo que eso es lo que he preguntado. Yo creo que eso es lo que he preguntado. O sea, es así de sencillo. Relate, por favor, con todo lujo de detalles, esos cuatro minutos desde que ustedes colocan la carga en la puerta hasta que explosión, el piso, no la carga de la puerta, no los menos de 100 gramos, se ha dicho usted. Bien. Una vez que recibo la orden del jefe de nuestro grupo de que volemos la puerta, colocamos la carga, extendemos la línea y desde el exterior del edificio hacemos volar esa pequeña carga controlada. Acto seguido, tomamos posiciones. La puerta ya estaba abierta y nosotros estamos en esas posiciones de seguridad que teníamos en el exterior del piso, en la escalera, en el rellano de la escalera, allí estamos todos esperando. Pasaron una serie de acontecimientos y posteriormente, pasados unos minutos, fue cuando detonó las cargas, carga, o las que fueran dentro del piso, produciéndose pues lo que se produjo. De acuerdo, ninguna pregunta. Gracias. ¿Alguna acusación más? Con la venida a la sala, ¿cuál fue la hora de inicio de esta operación última? No, no le puedo apreciar, yo calculo, por lo que recuerdo, llegamos a Leganés, ya digo, entre las siete y cuarto y las siete y media podían ser, y no recuerdo el tiempo que transcurrió, desde que llegamos hasta que se produjo es la cesana C. ¿Ustedes llevaban consigo inhibidores? Inhibidores de frecuencias para teléfono móvil, me estoy refiriendo. No, yo no, y que yo sepa, mis compañeros del GEO tampoco. ¿Estudiaron ustedes la distribución del piso? No, no como tal. O sea, estudiar la distribución a la que se refiere. Sí, tenía una idea aproximada de cómo era el piso por el interior y cuál fue la fuente de su conocimiento. Allí había un señor, que parece ser, pero es que no, no porque yo no tengo la certeza. ¿Usted habló con él? No. Otra pregunta. Sí, con la venida. Los acontecimientos que dice que pasa entre que vuelan la carga y después entran. ¿Oyeron ustedes voces en el interior de ese piso? Sí. ¿Esas voces eran en español o eran en árabe o en ambas lenguas? En ambas lenguas. ¿Esas voces qué impresión le dio a usted que eran? ¿Qué le parecieron a ustedes? ¿Eran voces hablando normal o hacían otra cosa distinta? A mí me dio la impresión de que era gente que estaba muy exaltada y que no iban a obedecer lo que les decíamos. ¿Estas personas les intimaron a ustedes a salir? Sí. ¿Qué les contestaron? Que no iban a salir, que no iban a salir, que entráramos nosotros. ¿Llegaron ellos a dispararles a ustedes? Sí, sí, se oyó varias detonaciones. ¿Les llegaron a insultar? Sí. ¿Qué les dijeron? Bueno, pues insultos hacia nuestras personas, hacia nuestras madres, etc. ¿Usted les oyó cantar? Sí, se oyeron cánticos. ¿En español o en árabe? En árabe. ¿Ustedes se plantearon entrar por las ventanas al ser un primer piso? No, no nos planteamos entrar en ningún momento. ¿Usted resultó afectado por la explosión? Sí. ¿Tuvo heridas? Sí. ¿Usted reclama por ellas? Sí. No hay más preguntas. Gracias a la defensa, si hay alguna pregunta. ¿Llegó alguno de ustedes a entrar en el piso? No. Ninguno. ¿Tiene usted una idea de dónde estaba la carga explosiva que voló al edificio? No. Nada más, señor. Gracias, ¿alguna más? Sí, hola, venía. Sí, hola, venía. Recenso de Ravio Osman. Mire, usted dice que coloca la carga controlada y que explota cuando ustedes están fuera, fuera del inmueble. Sin embargo, usted tenía conocimiento de que alguien había dicho que había explosivos en la puerta. Alguien había apuntado que cabía la posibilidad de que hubiera algo de explosivos y que pudiera ser que si esos explosivos existieran, los hubieran puesto en la puerta. ¿Usted oyó decir a algún funcionario policial que había oído que arrastraban bolsas hacia la puerta? No. Eso no le se lo dijeron. ¿Usted oyó que alguien comunicara que desde dentro se había llamado algún familiar en el exterior? No. Eso no le informaron. Entonces, ¿quién le dijo a usted que cabía esa posibilidad? A mí me lo comentó mi jefe de grupo. Bien, con esa posibilidad de que hubiera explosivos en la puerta, ¿a usted le pareció normal que se optara por explosionar la puerta? Bien, hasta ahora he tenido una máxima tolerancia y flexibilidad para aclarar las cosas. Siempre, o muchas veces, le toca a usted. Pero es que no estamos juzgando la actuación de los jeos. En absoluto. Y se está juzgando otra cosa. No obstante, responda esa pregunta. La última que permito sobre si el protocolo fue correcto o no correcto, porque ya han pasado varios testigos que han declarado todos exactamente la ley. ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, me haga la pregunta otra vez. Para no formularla yo. Sí. Si usted estaba informado de que pudiera haber explosivos en la puerta, ¿le pareció normal que su opción fuera precisamente explosionar la puerta? Bueno, en el caso de que hubiera habido explosivos, que eso es una cosa que no se sabía, y si los hubiera habido tampoco se sabía si los iban a poner en la puerta, la carga controlada que pusimos o puse en la puerta, esa no se... No, por la forma que es y por la cantidad explosiva que es y cómo está dirigida, no puede hacer explosionar una carga que esté puesta en la puerta. Ni por simpatía. No, no, ni por simpatía. Mire, usted afirma que tras la explosión en la puerta y su toma de posiciones, ha dicho, pasaron una serie de acontecimientos. Sí, efectivamente. ¿De acontecimientos? Pues eso estuvimos esperando, nos insultaron, nos dispararon, oímos cánticos, nos dijeron, le dijimos que salieran, nos dijeron que entráramos. ¿Usted llegó a ver lo que pasaba en el interior del mundo? No, no porque no llegamos a entrar en el piso. ¿Y las personas que están en el interior le dijeron que no iban a salir? Efectivamente, dijeron que no saldrían, que entráramos nosotros. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era su intención? ¿Era que salieran? ¿Era detenerles? Claro, nuestra intención era que salieran, detenerlos, y por eso a disposición de la justicia. ¿Te se oyó decir en algún momento que alguien manifestara que había un riesgo cero? No. ¿Nadie lo dijo? Yo no sé qué es eso del riesgo cero. No, no hay más preguntas. Gracias, ¿alguna defensa más? Sí, con la venia de la sala, la defensa de Agrafa Tujier, únicamente para preguntar al testigo si puede recordar dentro de la explosión de qué color era el humo. No. No hay más preguntas, muchas gracias. ¿Alguna más? Muchas gracias, ya se puede marchar. Gracias por venir. Que comparezca el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, 63.853. Buenas tardes, siéntese, por favor. Es usted miembro del Cuerpo Nacional de Policía con número 63.853, ¿verdad? Sí. Dígame, por favor, qué categoría profesional y qué destino actual tiene. Oficial de Policía. ¿Y destino? Estoy jubilado. En la fecha de los hechos, ¿qué destino tenía usted? Cuando ocurrieron los atentados y, posteriormente, ¿qué destino? ¿Dónde estaba usted destinado? En el Grupo Especial de Operaciones, de Oficial de Policía. ¿Juro usted o promete decir verdad sobre lo que supiera y fuera preguntado? Sí, juro. ¿Hay algo que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No. Es mi deber informarle, aunque ya lo sabe por otras actuaciones, que si faltara la obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión y multa. ¿Me ha entendido? Sí. Y accesorio de inhabilitación. Conteste, por favor, perdón, en primer lugar, a la acusación particular constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Con la media en la sala, muy brevemente. Vamos a ver, usted participa en el asalto al piso de Leganés, ¿no es así? No es ningún asalto. En la intervención, sí. Bueno, en la intervención del piso de Leganés. ¿Cuál es su función específicamente en esa intervención? Después de la explosión de la apertura nuestra, subir rápidamente y controlar y asegurar el rellano hasta que se coloque el resto de los miembros. Bien. Con carácter previo, ¿les habían manifestado si podía haber explosivos dentro? ¿Alguna circunstancia a tener en cuenta para esa intervención? Hubo un comentario de un compañero que dijo que podía haber explosivos solamente. Solamente. Vamos a ver, ¿participa usted o ve en el arrojo de una granada, al parecer, de gases lacrimógenos o un artefacto de gases? Perdón, que no he oído con la tos. Sí. ¿Que si participa usted o ve cómo se produce el lanzamiento de una granada de gases lacrimógenos? No se lanza ninguna granada. Bueno, granada, ¿un artefacto de gases lacrimógenos? Sí. Cuando tiramos nosotros el gas, sí estaba ya allí presente. Bien. ¿Y qué tipo de artefacto es el que tiran ustedes? Se utilizan cartuchos calibre 12 con escopeta. Con escopeta. ¿Desde qué distancia lo tiran entonces? Pues la distancia puede ser la distancia hasta que la cápsula no choca con algo, no se expande el gas. Distancia puede ser 5 o 6 metros, o sea, distancia no interviene. Hasta que no choca la cápsula, no se abre el gas. De acuerdo. ¿Participa o conoce usted las medidas de seguridad que se tomaron antes de la intervención suya? O sea, es decir, ¿sabe usted si se corta luz, gas, teléfono, si se utilizan inhibidores de frecuencia, para los móviles? Sí, algún compañero me dijo que ya habían cortado gas y cosas así. Sí. De acuerdo, ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Sí, con la venida de la sala. ¿Podría, por favor, especificar a la sala, en toda esa retalia de cosas que le han preguntado, concretamente la siguiente? ¿Ustedes llevaban inhibidores de frecuencias para telefonía móvil? Nosotros no. ¿A qué hora reciben ustedes la luz verde para intervenir finalmente? No lo sé porque no mire el reloj en toda la tarde. ¿Ustedes sabían cuál era la distribución del piso? Sí, el jefe nos mostró una ligera distribución de cómo era la vivienda. ¿Usted, mientras está en el relleno a la escalera, oye voces dentro? Sí. ¿Voces en qué idioma? En castellano y en extranjero. Supongo que sería árabe. ¿Oye usted cantos? Sí. ¿En qué idioma? Los cánticos sería en árabe. Dígame, ¿ustedes les intimaron a rendirse? Sí. ¿Cuál fue la contestación de ellos? Primero que entrásemos nosotros y reaccionaron con disparos. Después se oyó algo de mensajero y reaccionaron con más disparos. Y seguían con lo mismo, entrábamos otros y ya cuando se lanzó el gas se oyó el cántico y estando el cántico vino... ¿El cántico? ¿Sí? ¿Qué vino después? El zumbío estampado. Te encuentras estampado en un sitio y ya está. ¿Usted en qué posición estaba con relación al hombre que falleció? A unos dos metros detrás de él, detrás justamente de su espalda y sobre unos tres escalones por encima de él. ¿Usted era justo la persona que estaba inmediatamente después de él? ¿No había otra más? No, había, sí había. Entre medias, sí había. ¿Usted resultó lesionado? Sí. ¿Usted reclama por esas lesiones? Sí. No hay más preguntas. Gracias a las defensas. Muchas gracias, ya se puede retirar. Gracias por venir. Bien, la testigo R22 no ha llegado todavía, pero sí tenemos un testigo que ha comparecido sin estar previamente llamado, que es el 183, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía 75.170. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.